Música Hola, soy William del vivero Jardín de Ariana. Hoy hablaremos de una planta que es considerada maleza. Tiene una flor muy bella y su forma de propagación es a través del viento, una planta muy llamativa. Es el diente de león. Bienvenidos a Plantas y Jardines. ¿Cuál es el origen del diente de león? El origen del diente de león es de Europa, pero por su fácil propagación y se ha venido reproduciendo por la mayor parte de los continentes del mundo. ¿Por qué es una planta que se conoce como maleza? Se considera mala hierba o arbence por la forma que toma reproducción sobre cualquier tipo de ambiente. Es una planta que el único ambiente que no se adapta es un ambiente demasiado húmedo. Después en cualquier ambiente se podría reproducir. ¿Por qué se llama diente de león? El nombre que le tenemos al diente de león es por la forma que vemos aquí en sus tallos. Si vemos, la terminación de las puntas de sus hojas son aserradas, pero con forma de un diente de león. Debido a eso, es el nombre que le tenemos a esta planta. ¿Cuáles son las principales características físicas de esta planta? Las características físicas que tiene la planta, sus hojas aserradas, podemos ver la forma de los dientes de león en la planta. En esta tenemos la fortuna de contar con toda la fisionomía de la planta. Vemos, sus tallos son vidriosos, pero son en un tono vinotinto. Acá ya podemos ver la flor, es una flor con mucha vistosidad. En parte de su estructura, por el tono, podría parecer una margarita, pero con un poco más de estructura. Entonces acá tenemos nuestra flor. Acá ya está entrando en su estado, es en esencia la flor. Y aquí ya vamos a empezar a generar lo que es la parte del proceso de la semilla de la planta. Y acá en esta parte ya tenemos cuando ella ya ha generado la semilla. Que esto de acá son las semillas. Pues la semilla va recubierta por esas vellosidades que se ven acá. Que por eso en la parte de su reproducción es vital el viento. Debido a eso es su facilidad en reproducción. La encontramos en calles, pero también puede estar en matera. Es una planta que se reproduce en cualquier tipo de ambiente. Tanto como en maceta, como si quisiéramos ponerla en suelo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que le gustan suelos con bastante drenaje. No importa la calidad de suelo que tenga, pero sí proporcionándole un buen drenaje. Si va a matera, tenemos que garantizar que sea un suelo muy liviano. También si pudiéramos garantizar que la matera tuviera una buena altura. Para que su raíz pudiera profundizar, mucho mejor. Debido a que pues digamos, en esta planta se utiliza tanto la parte de raíz. Como la parte de tallo y de flor en la planta. Entonces tenemos que garantizar que la raíz pueda tener un buen desarrollo. Pues para nosotros poder usar un muy buen porcentaje de planta. ¿Por qué el viento es clave en su reproducción? El viento es clave en la reproducción. Es porque las semillas se transportan muy fácilmente por la corriente de viento. Acá podemos ver en la punta las semillas del diente de león. Están acá ubicadas. Y cuando hay corrientes de viento, lo que hacen es transportarse. Sus condiciones de germinación no son unas condiciones muy extremas. Entonces se reproduce usualmente quedando sobre la superficie del suelo. Tiene flores amarillas. Pero lo que se transporta por el viento, ¿cómo se llama? Como toda flor, tiene su momento, tiene su proceso de polinización. Es una planta muy buena por si queremos generar ese proceso de polinización y atraer polinizadores debido a su tasa de reproducción. Pero lo que necesitamos es que la flor llegue a su estado de senescencia, de marchillamiento y ahí es cuando ya generamos esta parte de acá. Acá, estas vellosidades que tienen son las que nos transportan la semilla y la llevan a otro. Que lo podemos tomar con la mano y sobreponerlas en el suelo y podemos hidratar para que la semilla no se vaya lejos, que sería como la mejor forma para reproducir. ¿Se puede reproducir por esqueje? El diente de león lo podríamos reproducir por esqueje. Se hace una división de especie y lo que hacemos es dividir la especie, que podríamos hacerlo acá. Hacemos esta división, se puede hacer con la mano, no es una planta que se vaya a debilitar. Y la podríamos sembrar. Es la otra forma en que la podríamos reproducir, si quisiéramos individualizar cada especie en maceta o hacer un tipo de cercado. El diente de león es una planta herbácea perteneciente a la familia de las compuestas, que no suele crecer más allá de 35 centímetros de alto. Sus hojas son profundamente dentadas y forman una roseta. Cuenta con una bellaflor de color amarillo. Si la tenemos en maceta, ¿cómo se debe plantar? Para su cultivo es muy fácil, digamos, para ponerla en una maceta. Usualmente las extraemos de algún antejardín o donde las encontremos. Lo que hacemos es quitar sus hojas, que ya estén con un estado de marchitamiento. Revisamos bien la especie. Sí, como siempre, recuerden que tratemos de no hacerlo bajo la luz del sol, bajo los rayos del sol, porque las raíces, recuerden, que no están acostumbradas a ese tipo de iluminación ni tampoco a la temperatura de ambiente. Entonces tratamos de sacar, en el momento que la vayamos a tomar de algún antejardín o de algún lado, tratemos de llevar un envase en el que podamos tenerla hidratada o una bolsa oscura. Con eso le podemos quitar ese impacto de luz. Ya está lista. Quitamos las hojas con amarillamiento que tenían. Vemos el estado de la raíz. En sí es una planta muy fuerte. No deberíamos preocuparnos por nada. Sí va a tener un poquito de estrés después de arrancarla del suelo, pero es una planta que a las 3-4 horas ya la hemos recuperado. Bueno, vamos a preparar el suelo. Recuerden, es un suelo que tenga, es un suelo normal, pero pues entre mejor nutriente le tengamos a los suelos, mucho mejor, pero sí tenemos que garantizar que tengamos una muy buena capacidad de drenar el agua que le pongamos. Es una planta que no le va muy bien con el exceso de agua, que por eso no se ve muy seguido cerca a crecimientos o arroyos. Esto de acá es tierra negra, sustrato con un poco de cascarilla. Vamos a adicionarle un poco más de cascarilla y arroz, que es como el oxigenerador ideal acá para usar en las plantas. Ponemos un poco más para que el suelo nos quede un poco más deviano, no nos acumule agua. Lo ideal siempre que utilicen, utilicen humus de lombriz. Aparte de los nutrientes que nos proporciona el humus, nos va a adicionar microorganismos al suelo, que lo que más necesitamos es que los sustratos tengan muy buena interacción en microorganismos. Con eso garantizamos que toda planta se desarrolle muy bien. Y acá le vamos a poner un poco de compost. El compost es una tierra muy buena para utilizar. Es una tierra que tiene muchísimos microorganismos, tiene muy buena capa vegetal, entonces va a brindarnos una muy buena estabilidad a nuestra planta. Generamos la mezcla. Usualmente el humus de lombriz va a estar muy seco porque se activa con el agua, entonces lo ideal para su almacenamiento también es que lo mantengan en un lugar seco, no expuesto a los rayos de sol, pero tampoco que esté expuesto a un sitio muy húmedo porque se va a activar y puede generarnos hongos que no los deseamos tener antes de usar en nuestra tierra. Listo, ya tenemos nuestro suelo preparado. Es un suelo con muy buenos nutrientes, pero podríamos tener un suelo más básico e igual la planta se va a desarrollar muy bien. Recuerden que cuando hacemos los trasplantes siempre tenemos que tener en cuenta la medida. El suelo que le vamos a adicionar a la planta nunca debe sobrepasar el cuello de la planta. De donde ella venía, el suelo vendría usualmente aquí en el cuello, donde inicia el tallo. Entonces sí siempre preserven las mismas condiciones en las que la planta estaba. Siempre hacemos un poco de ajuste de suelo para que no nos queden espacios que nos puedan retener agua en subsuelo porque obviamente no alcanzamos a verlo por lo que está debajo de la matera. Siempre debemos asegurar de que no nos queden ese tipo de espacios para que las raíces no vayan a resentir por un exceso de riego. ¡Suscríbete al canal! 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 Son muchas las maneras que podemos consumir el diente de león. Recordemos que es una planta que consumimos raíz, consumimos tallo, y también consumimos la flor. Todo el proceso lo podemos hacer con la planta. Entonces si quisiéramos utilizar la raíz, lo que podemos hacer es una decocción. La decocción es un proceso de lenta cocción. Lograr primero punto de ebullición cuando tenemos el agua hirviendo, lo que hacemos es con las raíces ya previamente trituradas, las ponemos en el agua cuando ya tiene su punto de ebullición y la dejamos por 15 minutos, vamos en una cocción lenta. Si ya queremos utilizar lo que es la flor o lo que son las hojas de la planta, podemos hacer infusión, que es lo mismo. Generamos punto de ebullición que el agua hierva. Cuando el agua logra su punto de ebullición, agregamos bien sea la flor o agregamos los tallos y dejamos enfriar y ya podemos hervir a los 10 minutos de que agregamos la planta, podemos tomar la infusión o el té. La otra forma de utilizar en gastronomía, podemos utilizarlo esto, podemos comerlo crudo, podemos adicionarlo en ensaladas, podemos realizar un salteado y utilizarlo con verduras. Para la flor hay un proceso muy interesante que si quisiéramos utilizarlo como un endulzante, lo que hacemos es preparar un tipo de melaza que lo podemos hacer con azúcar no refinada o con panela y ponemos una muy buena cantidad de flores y hacemos una cocción muy lenta. Entonces lo que hacemos es generar eso y vamos a tener las propiedades de la planta en nuestro endulzante. Entonces lo podemos poner a cualquier tipo de bebida, podemos ponérselo a un postre también. ¿Sus beneficios también están en la planta seca? Sí, tendríamos los mismos beneficios si encontrábamos la planta seca, que ya se encuentra en algunos lados como en su fase de deshidratación. Entonces lo que hacemos es un proceso de decocción con un poco menos de tiempo, pero lo mismo, dejamos un tiempo más para que la planta libere todo eso en el proceso de cuando lo ponemos en el agua en punto de ebullición. ¿Cuánto puede durar una planta diente de león? El periodo de vida de cada planta de diente de león es aproximadamente de siete meses a un año aproximadamente. Pero entonces no notamos cuando perdemos la planta es por su reproducción. Entonces es una planta que se reproduce muy rápido, entonces usualmente no notamos entre, digamos, un periodo de vida. ¿Puedo conservarla en la nevera para seguir teniendo sus beneficios? Sí, es una planta que podemos tenerla en casa. El proceso sería higienizar las hojas. Utilizamos cualquier higieniciador que utilicen de vegetales, puede ser, puede usar vinagre, de ahí en adelante el producto que ustedes usen. La dejamos un tiempo sobre un papel para que elimine el exceso de agua y después, envuelta en un papel de cocina, nada que contenga tintas, la preservamos y la ponemos dentro de la nevera. Recuerden que utilizando esta técnica de dejarla envuelta en papel, tenemos un periodo de vida en la planta o que tenga muy buena funcionalidad de un mes. ¿Se debe podar la planta? No se pueden hacer podas de la planta realmente. Lo que podemos hacer es recortes en la planta, teniendo en cuenta que es una especie rastrera. Esta especie no tiene la facultad de arbustillo, sino siempre hace rastrera. Entonces lo que hacemos es tal vez cortar, podemos usar las hojas que le hagamos en la reducción y ya, es la forma de hacer mantenimiento. Pero es una planta que no requiere mantenimiento realmente. ¿Qué precaución debemos tener al soplar el diente de león? En la antigüedad, esta planta era considerada planta de los deseos. ¿Por qué? Porque se tenía la creencia de que pedíamos un deseo y soplábamos esta parte de la planta y sus semillas se transportaban y el deseo se cumplía. Debemos tener cuidado. Es una planta que vemos muy seguido en los parques. Recuerden que el viento es clave en su reproducción. Entonces, si nosotros o nuestros niños soplan las semillas, pero alguna entra en contacto con la córnea, puede causar una irritación en nuestros ojos. Los cuatro puntos claves que vimos hoy de la planta diente de león es que siempre en nuestros jardines la hemos considerado como una mala hierba, una maleza. El segundo es una planta que podemos tener en maceta y que se adapta muy bien a cualquier tipo de iluminación. El tercero es una planta que cuenta con raíz, con tallo, con flor y en su senesencia de flor tenemos semilla y que toda la planta en sí es consumible. Y el cuarto aspecto que debemos tener en cuenta es una planta medicinal. Toda la planta la podemos consumir y toda la planta tiene grandes propiedades medicinales. Si quieren saber más sobre el diente de león o sobre otras plantas medicinales, no duden en contactarnos. No olviden, somos el vivero Jardín de Ariana, somos viveros rodantes. Si no pueden venir a nosotros, nosotros vamos a ustedes. Nos encuentran ubicados en la calle 65 2065, en el barrio 7 de agosto. Nuestro número de contacto es 350-445-2587. Nuestro Instagram es arrobaarianajardinde. En cualquiera de esas líneas podemos atender sus inquietudes y sus solicitudes. Esto sería todo sobre esta maravillosa planta, diente de león. Debemos dejar de tener la creencia que es una arbenza, una maleza. Y tengamos la nuestra huerta, tengamos la nuestra casa y comencemos a consumirla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!